Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el honda con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman. Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos calos. Y ve temblando, accedida, que cubre la escarcha el prado. Hay calos en mi cabello, hay en los prados escarcha. Mas yo prosigo soñando, como incurable sonambla, con la eterna primavera de la vida que se apaga. Y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agosten y aunque las otras se abrasan. Astros, fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Si lejos, como admirado, y como viviendo, si lejos. Camino blanco, viejo camino, descual, pedregoso y estrecho, donde el eco apacible resuena del arroyo que pasa muriendo. Y en donde detiene su vuelo constante, o el paso vigero de la fruta que brota en las tarpas, buscando el sabroso y agreste alimento. El borrión aduso, los niños abrientos, las cabras concesas, o el perro sin dueño. Blanca senda, camino olvidado, bullicioso y alegre otro tiempo, el que solo y a pie de la vida va andando su larga jornada. Más bello y agradable a los ojos pareces, cuanto más solitario y más tierno. Que al cruzar por la ruta espaciosa, donde lucen sus trenes soberbios, los dichosos del mundo, descalzo, sudoroso y de polvo y tierno. Que extrañeza y profundo desvío infunden las almas en pobre viajero. A la sombra te sientas de las desnudas horas, en el rincón te ocultas donde zumba el insecto. Y allí, donde las aguas estancadas dormitan y no hay hermanos seres que interrumpan tus sueños. ¿Quién supiere en qué piensas, amor de mis amores, cuando con leve paso y con chelito aliento, temblando a que percibas mi agitación extrema, allí donde te escondes, ansiosa te sorprendo? Puntosidad, paludita, frío aguijón que hieres, las femeninas almas, los barnices pechos. Tu fuerza impere al hombre a que busque la hondura del desencanto amargo, y a que remueva el cieno donde se forman siempre los miasmas infectos. ¿Qué has dicho de amargura, y cieno, y desencanto? ¡Ay, no pronuncies frases, mi bien, que no comprendo! Dime solo qué piensas cuando de mí me apartas, y huyendo de los hombres vas buscando el silencio. Pienso en cosas tan tristes a veces y tan negras, y en otras tan extrañas y tan hermosas pienso que... No lo sabrás un mundo, porque lo que se ignora no nos daña si es malo, ni percibas si es bueno. Yo te lo digo, niña, a quien deberás amo. Encierra el alma humana tan profundos misterios, que cuando a nuestros ojos un velo los oculta, es temeraria empresa descorrer ese velo. No pienses, pues, bien mío, no pienses en qué pienso. Pensaré noche y día, pues sin saberlo muero. Y cuéntame que lo supo, y que la mató entonces, que la pena de saber. No, brillaban en la luna, en la altura cual moribundas chispas, las palgas estrellas. Y abajo, muy abajo, en la callada selva, sentías en las hojas próximas a secarse, y en las marchitas hierbas, algo como estallidos de arterias que se rompen y huesos que se quiebran. ¡Qué cosas tan extrañas, últimamente enfermas! Tan honda era la noche, la oscuridad tan densa, que ciega la pupila. Si se fijaba en ella, creía ver brillando entre la espesa sombra, como en la inmensa altura las pálidas estrellas. ¡Qué cosas tan extrañas se ven en las tinieblas! En su ilusión, creyose por el vacío envuelto, y en él, queriendo hundirse y girar con los astros por el celeste piedad, fue a estrellarse en las rojas, que la noche ocultaba bajo su manto espeso. Cenicientas las árboles, los desnudos árboles y los montes, Cenicientas, parca la bruma que los cera y parcas las nubes que atraviesan por el cielo. Triste en la tierra, el color gris domina, el color de los cielos. De cuando en cuando, de la lluvia, el sordo rumor suena, y el viento, al pasar por el bosque, silba o finge lamentos, tan extraños, tan hondos y orientos, que parece que llaman por los muertos. Seguido del mastín, que helado tiembla, el labrador, envuelto en su capa de cuncos, cruza el hongo. El campo está desierto, tan solo en los charcos que negrean del ancho prado entre el verdor intenso, posa en vuelo la blanca gavilosa, mientras dracman los cuerpos. Yo, desde mi venital, que azotan los airados elementos, rebocijada y pensativa escucho el discorde concierto simpático a mi alma. ¡Oh, mi amigo el invierno! ¡Mil y mil veces bienvenido seas, mi sombrío y adusto compañero! ¿No eres, acaso, el precursor dichoso del fin de mayo y del abril risueño? ¡Ay, si el invierno triste de la vida, como tú de las flores y los cefios, también precursor fuera de la hermosa y eterna primavera del sueño! ¡Aplausos!